Es mejor que no me vean. Es el segundo aviso, no habrá un tercero. No, 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 no. ¿Qué puedo mostrarte? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy deseando saber por qué necesita mi ayuda. Serviría a cualquier mis tíos, pero tú eres mi preferida. Solo tienes que inscribir el nombre de mi amigo en una lista de nada. Debe haber una razón para que Sofanes no pueda inscribirse solo. Bueno, podría, pero no está tan bien capacitado como tú. Eso es. Eso es que tienes ciertas habilidades que él no. Si lo intentase solo, fracasaría. ¿Por qué Atenas? Seguro que ya es ciudadano de otra ciudad. Todo el mundo quiere ser ciudadano de Atenas, aunque lo niegue. Sofanes tiene talento para la política, pero solo como ciudadano podría participar. No sabía que tenías una lista de mercenarios preferidos. ¿Y estoy la primera? Pues claro que lo estás. Pero si me lo pides, por favor, estaré encantado de dejarte estar debajo. Parece sencillo. Dime ahora por qué no lo es. Está el pequeño detalle de que tendrás que entrar en el metroón, que no te está permitido, y escribir su nombre en el registro, desde luego. Así que trata de convertirse en un ciudadano ilegalmente. Haber empezado por ahí. Trataré de recordarlo la próxima. El edificio que tienes que encontrar está cerca del Ágora. Ten cuidado. Hablar dando rodeos te funcionará con otros, Sócrates, no conmigo. Yo no hablo dando rodeos, hablo muy directo. No, 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 no. No, 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 no. Estuviste a una de mis preguntas y eso me trajo otra. Estarán vigilando. Debo tener cuidado. Estarán vigilando. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde te crees que vas? 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 ¡Y marco! 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 ¡Voy, pichón, ven! ¡Voy, pichón! Ahí está puesto su nombre. Es hora de volver con Alcibiades. ¡Voy, pichón! ¡Voy, pichón! ¡Voy, pichón! ¡No! ¡Voy, pichón! ¡No! 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 Algo me dice que es aconsejable evitar a esa otra persona que te envía. Solo tienes que avalar la ciudadanía de un hombre. Alcibiades dice que es algo fácil para ti. ¿Alcibiades? Es persistente. ¿Y a quién debo ayudar? Se llama Sofanes. ¿Sofanes? Conozco bien ese nombre. Aunque no te ayudaré, no a él. No lo conozco. ¿Por qué no quieres ayudar? Aún mis dios de verdad, nunca le cuentan todo. Sofanes traicionó a sus hombres por dracmas. Merece la muerte, no la ciudadanía. Mira, no es tu culpa. No lo sabías. Pero ahora sí lo sabes. Parece que Dion enviará a alguien a cobrarte. ¿No estaría bien que tuvieras esos dracmas que tanto necesitas? Yo... Vale. Haré lo que quieras. ¡Gracias!